El sellado es una de las etapas más importantes para producir cerezas de calidad. Lo importante en esta etapa es realizar un buen sellado para que la fruta pueda almacenarse correctamente. El objetivo de almacenar la fruta en una bolsa de atmósfera modificada para destino marítimo es retardar su maduración y reducir la pérdida de peso. Si la bolsa está rota, posee un orificio pequeño o el sellado queda mal hecho, no habrá un efecto positivo para la fruta y ésta se deteriorará, llegando a destino en malas condiciones. Asimismo, si golpea se generará pitting, afectando seriamente su condición. Es por esto que debemos realizar un buen sellado de las bolsas. Pasos para un sellado correcto Sellado Realice el sellado a la temperatura de pulpa señalada por la exportadora. Prepare la bolsa para sacar el aire. Evite romperla mientras realiza esto. No presione la fruta al sacar el aire de la bolsa previo al sellado. Esto dañará los frutos y disminuirá su calidad. El sellado debe ser limpio y parejo. Evite arrugas, ya que éstas generan espacios de aire que impiden el funcionamiento correcto de la bolsa. Paletizaje Mantenga la temperatura y humedad relativa en los rangos señalados por la exportadora. Acomode correctamente las cajas en la base del palet. Una mala formación de las cajas de la base desestabiliza el palet y aplastará las cajas. Apile cuidadosamente las cajas en el palet. No tire ni golpee las cajas, sobre todo en la parte superior. Utilice un piso para subir al palet y depositar las cajas cuidadosamente. Si cumplimos con estos requisitos, produciremos fruta de excelente calidad.